Bueno, tenemos una situación... La situación es muy seria, ¿no? Una situación extremadamente crítica, porque los centros comerciales fueron dañados por unas disposiciones legales transitorias que se adoptaron a fines del año pasado. Desde el mismo momento en que el gobierno las anunció y les dio el carácter de transitorio, estaba reconociendo que eran medidas que no tenían una evaluación lo suficientemente profunda para poderse convertir en medidas definitivas y que se requería adoptar unas medidas que sí cumplieran con esa evacuación de la investigación correcta para saber si lo que se estaba haciendo y en la forma que se iba a hacer funcionaba. ¿Estamos hablando del decreto 602? Estamos hablando del decreto 602, al cual hay que unir la gravísima problemática de acceso a posibilidad de reponer inventarios que vienen sufriendo los comerciantes que hacen vida en los centros comerciales y los centros comerciales son un vehículo en el cual conviven dos actividades simultáneamente para una tercera que es el manejo de un público muy intensivo que lo visita. Entonces, la situación de escasez para reponer inventarios se combina ahora con una destrucción de la viabilidad económica y operativa de los centros comerciales. Claro, pero vamos a explicarle un poco a la gente de qué se trata este decreto, porque en principio lo que más ha afectado es el cobro del canon de rendimiento, que entiendo que no puede ser más de 250 bolívares por metro cuadrado. Ya, por hecho, es una situación complicada, pero también hay otros aspectos que contempla este decreto y que han afectado a los centros comerciales. Bueno, en primer lugar, las relaciones y las metodologías de acuerdo que se hacen entre comerciantes y dueños de centros comerciales o comunidades, porque también hay condominios de centros comerciales, varían según el tipo de negocio, según el tipo de centro comercial, según la ubicación del local, según la ubicación del centro comercial en el país. Y esa realidad se distorsiona cuando se decide, en todas partes se cobra lo mismo y además se elimina la posibilidad del porcentaje de participación en las ventas. Eso que se hizo y que hoy en día es una práctica universal, destruye el equilibrio económico y eso se le combina con un elemento adicional. Y no se puede cobrar de condominio o gastos comunes más del tanto por ciento de lo que puedes cobrar de alquiler. Pero ¿quién fue el creativo de esa decisión? Bueno, esa fue una... ¿No conocían la intimidad de cómo se maneja la dinámica de los centros comerciales? Nosotros creemos que... ¿O fue un capricho? No, al calor de las decisiones que se estuvieron tomando para controlar precios, según hemos podido en el intercambio que hemos tenido con autoridades del gobierno, se recibió la opinión de que los precios tenían que ver con el costo de los alquileres. Resulta que si tú vas a un restaurante y pides tu comida y recibes tu servicio, al final, ¿cuánto le das tú de propina a un mesonero? Tú le das el 10%. Entonces, imagínate si es desproporcionado que el dueño de un local se ponga de acuerdo con su inquilino para que haga todo su proceso de venta y al final le pague un 10% o un 8% o un 7% como remuneración por la utilización del local. Los centros comerciales modernos que tiene Venezuela y que se han hecho en estos 15 años, se han pasado a la modalidad de alquiler. Eso significa que en vez de construir un centro comercial y mientras lo construyes, haces una preventa, recibes una cuota inicial. Cuando lo terminas, viene el banco, le da un financiamiento a tu comprador y tú entonces recuperas lo que invertiste, sacas tu utilidad y después la conviertes en dólares o haces lo que quieras con ella. Los empresarios venezolanos decidieron acostar a este país y dijeron no vamos a vender el local, lo vamos a alquilar. En consecuencia, tienen que pasar muchos años para que con alquileres recuperemos tan cuantiosa inversión, paguemos los créditos bancarios y empecemos a tener utilidad. Pero, ¿de qué sirvió eso? Sirvió que los emprendedores venezolanos comerciantes, en vez de tener que salir a comprar locales, eso les impedía poder abrir más tiendas. Entonces, hoy en día, tú te consigues a comerciantes venezolanos que tienen 5 tiendas o que tienen 7 o que tienen 11. Gracias a qué? A que no han tenido que hacer una inversión inmobiliaria porque vinieron otro grupo de venezolanos y le construyeron los espacios. Entonces, cuando el gobierno entró en eso, por una decisión no suficientemente sopesada, ¿qué generó? Se han reducido los horarios. Hay una inmensa disminución de la calidad de los servicios, escaleras mecánicas detenidas, hay desacondicionados bajando, seguridad deteniéndose, actividades de entretenimiento disminuidas a su mínima expresión. El inventario que tú decías, hay que ver cuando uno visitó la tienda en los centros comerciales. Bueno, es realmente inviable. Y lo peor no es eso, sino que Venezuela logró crear esta moderna industria de centros comerciales. Que hoy en día, y esto hay que decirlo, nosotros cuando vimos que el gobierno convocó a una conferencia por la paz y convocó a una conferencia por la reconstrucción económica, dijimos, bueno, estamos retratados nosotros. Porque el venezolano tiene algún sitio donde haga mayor conciliación, armonía, entendimiento y encuentro de paz que los centros comerciales. En los centros comerciales asisten los venezolanos de todas las tendencias políticas. Nadie pregunta cuál es tu posición política en un centro comercial. Asisten todos los miembros de una familia y todos van al encuentro y al entretenimiento y a ver calidad de vida porque lo consiguen limpio, consiguen seguridad, consiguen aire acondicionado, consiguen entretenimiento. Eso se va a destruir si no se consigue una solución, porque ustedes verán en este mismo año empezar a cerrar los centros comerciales. Primero serán varios días a la semana hasta que haya un cierre definitivo. Carlos, cuando comenzó toda esta discusión en los centros comerciales, ciertamente se habla de especulación, de cobros realmente excesivos en alquileres de los locales, de la mayoría de los centros comerciales. Se toma esta decisión, ciertamente, y por los resultados que comentan, no ha sido la adecuada. Ahora bien, ¿cuál es la propuesta que hacen ustedes? Bueno, lo primero es que no es verdad que los centros comerciales venezolanos cobraban altos alquileres. Si ustedes comparan los alquileres de los centros comerciales venezolanos con los de la región, con los que cobran en Bolivia, con los que cobran en Ecuador, con los que cobran en Argentina, con los que cobran en Chile, con los que cobran en Colombia. Vamos a hablar del país más cercano que es Colombia. En la T de Colombia, el costo por metro cuadrado para alquilar un local en un centro comercial son 180 dólares por metro cuadrado. Con la medida que el gobierno tomó, no se están cobrando ni 4 dólares por metro cuadrado. Y en Venezuela no se cobraba más de 30 a 40 dólares por metro cuadrado en Venezuela, que es el más bajo de toda la región. Y no quiero hablar de Europa. ¿Por qué había quejas entonces? No, es que el problema está en que el gobierno... Hubo una gran manipulación alrededor de ellos. El gobierno partió de una premisa falsa. Y nosotros queremos decir, con mucha seriedad y mucha responsabilidad, que creemos que fueron sorprendidos en su buena fe. Porque si tú haces una consulta y pones un número que dice 1-800 denuncias, en una comunidad donde tú tienes 450 locales y tú recibes denuncias de 40 o de 30 comerciantes, probablemente ese comerciante es el que no quiere abrir el horario correcto, como se lo está pidiendo la norma del centro comercial, que es lo que hace que cuando tú sales de este trabajo, que está saliendo a las 6 de la tarde y tienes que comprarle a tus niños unos materiales para un trabajo en la escuela, dice, no tengo problema porque llego al centro comercial que está abierto hasta tal hora y eso va a estar abierto. Pero si cada comerciante que está en un centro comercial abre y cierra cuando quiere, como está ocurriendo ahora, porque el gobierno eliminó las normas de los centros comerciales al impedir las indemnizaciones para aquellos que las incumplen. Entonces, esas protestas que recibieron por teléfono las tomaron como una verdad. No se preguntaron por qué hay 420 de un centro comercial de 450 que no se están quejando y qué razones particulares podrían haber para que alguien protestara. Claro, Carlos, con la situación laboral que se vive en el país, también el tema abastecimiento y la restitución de mercancía en los centros comerciales, ¿cómo lo están manejando? Porque mucho se ha dicho que hay políticas en los centros comerciales que obligan precisamente a sus trabajadores a abrir los 7 días de la semana y que hay políticas de participación. ¿Cómo se está manejando eso ahora? Bueno, lo primero que hay que decir, y por eso es que esta situación es muy grave, los centros comerciales representan más o menos casi o un 20% del empleo formal de este país. Es decir, que no es nada despreciable alrededor de 600 mil empleos que estables, garantizados, con excelentes condiciones. El gobierno no puede arriesgar eso en un país que lo que está reclamando es empleo. Y creemos que lo están entendiendo por las conversaciones que hemos tenido. Pero en segundo lugar, tú tienes que discriminar entre actividades que son prioritarias y de horario extendido y las que no lo son. Los centros comerciales en todos los países del mundo se consideran una actividad esencial y asociada al turismo. ¿Cómo puedes tú distraer a la familia venezolana si los domingos no se abre? Ahora, si viene el Ministerio del Trabajo, que está pasando ahorita, y dice, yo no le firmo a los centros comerciales los horarios, porque yo considero que ustedes tienen que darle dos días seguidos de descanso a los trabajadores, cuando el trabajador además no lo está pidiendo, porque el trabajador recibe un ingreso extraordinario los días en los que está trabajando durante ese tiempo. Entonces, ¿qué están logrando? Los centros comerciales están considerando seriamente en estos momentos cerrar domingos y lunes para cumplir con la norma del gobierno, pero además para poder disminuir los costos que no están dando los números con lo que pasó. No es del domingo, que es el día que quizá más se visita los centros comerciales. Entonces, dime tú, ¿qué le vamos a decir a la familia venezolana y a los 2.4 millones de venezolanos que visitan diariamente los centros comerciales? Estamos cerrando porque a alguien se le ocurrió que es mejor tener los centros comerciales cerrados. Pero eso no es lo que el gobierno quiere y yo creo que hubo una confusión y creo que podemos... ¿Rectificará? Que podemos explicar y eso es lo que quisiera exponer ahora, porque estas son las malas noticias, pero también tenemos que ser objetivos cuando hablemos de las buenas noticias. Sí, me sé que lo diga en dos segunditos, ¿cuál es la buena noticia? Porque entiendo que también hay una campaña por Twitter, pero nos tenemos que ir, así que le agrego que lo haga lo más rápido posible. Hemos tenido una excelente reunión con el ministro Ricardo Molina, donde después de 5 horas de trabajo exhaustivo, hemos explicado la problemática del sector. El ministro Molina nos ha demostrado la receptividad del gobierno y además nos ha dicho que la reunión de las mesas de diálogo y las mesas de reconstrucción no son solo para oír y simplemente cumplir la forma, sino que en aquello que haya que rectificar, se va a rectificar. Y nosotros hemos ofrecido, como tú bien lo decías, posiciones conciliatorias para llegar a entendimientos que les permitan satisfacer las preocupaciones del gobierno, pero que rescaten la viabilidad de los centros comerciales. Muy bien, muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias por estar. Hay dos etiquetas que se han planteado con este tema. Está lo bueno, hay que preservarlo y centro comercial.